televidentes estoy feliz de llegar nuevamente hasta sus hogares y hoy mucho más porque les tengo una súper invitada para los que aún no la conocen ella es Amy Valentina Padilla y a su corta edad tan solo nueve años ya es una súper chef Amy bienvenida a CNC gracias Amy como así que a tu corta edad ya tú puedes preparar unos platos exquisitos me encanta cocinar y pues a mi corta edad me encantaría que muchos seguirían mi casa Amy y desde cuando empezaste tú como preparar recetas o le dijiste a tu mamá yo quiero ser chef yo empecé desde mis seis años con mi hermanita y qué fue lo primero que preparaste yo pues empecé con huevitos y cosas así que le empezaban a encantar a mi familia bueno entonces para hoy Amy que nos tienes preparado hoy les tengo preparado una lasaña de papa y con camarones perfecto entonces vamos a seguir la receta con Amy pero antes le tenemos que decir que ya tiene su propio canal en youtube para que ustedes allá en desde su casa la sigan como apareces en youtube Amy avipuglet de la costa así como aparece acá al fondo ahí le vamos a dejar también el nombre para que ustedes la busquen y la sigan también y la sigan y la sigan para que ustedes aprendan a cocinar con ella así que comenzamos bueno Amy cuéntanos cuáles son los ingredientes que necesitamos para preparar la lasaña con papa y camarones bueno necesitamos quesillo jamón leche mantequilla crema de leche salsa bechamel pasta para lasaña papa en puré herveja y zanahoria y camarones perfecto entonces qué es lo primero que vamos a hacer a preparar vamos a preparar nuestra salsa listo ya tenemos nuestra salsa lista ahora cuál es el paso siguiente ahora vamos a preparar nuestra lasaña vamos a agregarle mantequilla a nuestro recipiente y vamos a preparar nuestra lasaña ustedes recuerden que todos estos ingredientes digamos el camarón las carnes las pueden conseguir en avipuglet de la costa fresco barato como nos gusta delicioso bueno ya tenemos nuestra lasaña ahora sí armada con todos los ingredientes que tenemos que hacer ahora cuando ya tenemos todo listo ahora vamos a proceder a meter nuestra lasaña al horno recuerda que si eres niño debes de pedirle ayuda a un adulto responsable en mi caso lo va a pedir ayuda a mi mamá bueno cuando vayamos a servir nuestra lasañita yo lo decoré con jamones enrollado y le voy a agregar unas arvejitas bueno ya que tenemos nuestra lasaña servida recuerda que todos nuestros productos que utilizamos en nuestra lasaña lo puedes encontrar en avipuglet de la costa atención calidad y precio una experiencia agradable bueno ya ir ya puedes probar la lasaña me dices en qué punto está perfecto va para esa entonces voy a dejar este micrófono por aquí buenísimo ustedes simplemente lo que tienen que hacer es disfrutar esta y otras recetas que ya tiene Amy en su canal avipuglet de la costa en youtube sencillo ustedes pendientes porque se vienen muchas sorpresas en CNC hasta pronto yo voy a seguir comiendo y